Ay, bueno, sí, yo por la batamanta no vi ni un duro, ¿eh? Ni un duro, y la verdad es que fui... Bueno, yo soy un mal ejemplo para YouTube. Soy un muy mal ejemplo porque nunca sabía vender nada. De hecho, la batamanta igual han vendido en España, ¿qué? ¿Cien mil gilipollas han comprado la batamanta, me han dicho? Ah, bueno, menos tú. Menos tú, que es una persona que se te ve íntegra y perfecta. No, soy un mal ejemplo. Yo no voy a hablar mucho de marcas y de comercial porque no tengo ni puta idea, básicamente. No sé cómo vender, voy a hablar un poco de contenido. Para mí YouTube es el ejemplo de cómo triunfar sin tener ningún talento. Y me parece, joder, me parece de puta madre. O sea, ¿os acordáis que antes los chavales decían, oh, mi ídolo es Michael Jordan? Hostia, estoy sin voz ahí, el de la TLP, que lo flipas. Bueno, antes los chavales decían, mi ídolo es Michael Jordan porque mete un salto ahí de 15 metros y en cesta y eso no lo hace nadie. Mi ídolo es Maradona, que regatea tantos. Mi ídolo es este pintor, ¿no? Decía mi abuela, es Van Gogh. No, gente con talento. Ahora los niños, mi ídolo es Willyrex. Porque dice, hola, ¿qué tal? Juega a sus putas mierdas. Y ya está. O sea, ¿os dais cuenta del bajo listón que hay ahora para los chavales que están subiendo? Es como, esto es entretenimiento. No, amigo, esto es un problema. Pero, claro, es que hay gente con talento en YouTube, estoy yo. Y hay gente buena. Hay gente buena. No, no, por ejemplo, Mr. Jagger, como decía antes, voy yo haciendo la mierda. O si me apuras, si me apuras, alguno más habrá, alguno más habrá. Pero me impacta mucho cada día, yo soy muy consumidor de YouTube, y me impacta mucho cada día ponerme a ver vídeos, por puro morbo, de gente que digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien decir, este es mi ídolo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está...? No voy a dar nombres, ¿vale? Por ejemplo, Yellow Mellow. Que no, que iba a decir, que Yellow Mellow lo hace muy bien, ¿vale? No voy a dar nombres, no. Un blogger, ¿vale? Pongamos un blogger cualquiera, ¿no? Cuyo plan, cuyo plan en la vida es, bueno, yo me levanto, voy haciendo mis cosas, ¡eh, aquí estoy, mira lo que hago! ¿Qué hago? Palomitas al microondas. Hola. ¡Oh, increíble! ¡Oh, eso! Y luego el título, el título es, estas palomitas me quieren matar y pones una miniatura de unas tetas así y la gente, ¡ay, no he visto nada, pero no sé qué he visto, me ha gustado! Y estamos en ese punto en que yo alucino cómo YouTube, lo que podría ser, porque podría ser maravilloso, podría ser increíble, un mundo donde cada día experimentar y crecer y crear contenido libre, yo cada vez que he escuchado a un YouTuber diciendo, no, no, es que YouTube es libre y la tele no. A ver, sopla pollas, vamos a ver. En la tele, está bien que están las marcas, están los directores, pero tú en YouTube eres esclavo de tu público cuando te conviertes a hacer contenido solo para tener visitas, solo para tener views, ¿no? Es como, no, yo aquí tengo toda la libertad, pero tú lo que haces es crear un contenido, es como un autónomo o un trabajador de una empresa. Un trabajador de una empresa está haciendo un trabajo y su jefe le dice, haz esto, esto y esto. Y el autónomo dice, yo no tengo jefe, pero viene el cliente y dice, quiero que me lo hagas así, y dice, sí señor, ¿vale? Es como, es la diferencia. Pues el YouTuber es lo mismo, su jefe es el público. Entonces tú puedes elegir. Si YouTube es tu empresa, dices, hostia, pues voy a bajar el nivel mucho para que el público mayoritario pues lo comprenda. No sé, ejemplos hay un montón. Y yo no entiendo, yo no entiendo cómo duermen por las noches. De verdad, me siento muy mal viendo gameplays. ¿Por qué? O sea, los chavales que están llegando... Yo tengo un hijo que se hace gamer y lo he hecho de casa. Me parece terrible. Yo todo lo que hago en YouTube es porque veo que es un sitio donde puedo hacer lo que me dé la gana realmente y experimentar. Y sabréis si me seguís un poco que subo vídeos, de repente 10 vídeos y de repente dejo de subir vídeos porque no se me ocurre nada o porque no me hace gracia. Bueno, menos cuando Café con Lou, que subía uno al día porque se me fue la olla, pero lo bestia. No, no, pero claro, que se puede considerar como, no, es que querías hacer un daily. No, era que quería, bueno, pues cada día crear algo. Y cuando llegaba 200 días, teniendo 12 horas al día de, ahora tengo que inventarme otra cosa, tal y cual, otra cosa que me pone muy nervioso, hablando de contenidos, hablando de contenidos, el contenido es como un mal ejemplo para los chavales que quieren ser cómicos o que quieren ser creativos porque tú ves al youtuber en plan, ¿y cómo haces el vídeo? Pues yo me siento, le voy a grabar y digo cosas. Y es como, pero a ver, no hago un guión, no preparo una cosa, no, yo me siento, le voy a grabar y bla, 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 bla. Yo lo he visto, no voy a dar nombres, Mangel, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres, Mangel no hace esto, ¿vale? No, yo he visto, no voy a dar nombres de gente que de verdad es como, yo quiero crear algo en YouTube, ¿no? Y de repente el vídeo es, ¿y cómo lo vas a crear? Pues le daré a grabar y pegaré tiros a alguien y diré, ¡Ah, ha muerto! Hostia, esto es muy nuevo, ¿no? No te arriesgues tanto. Pues, claro, y un chaval, un chaval de mayor, yo cuando era pequeño yo veía a Faimino y Cansado, veía a Monty Python o veía gente muy buena. Y ahora un chaval que de repente quiere ser cómico y su top de cómico es el Rubius, ¿no? Y dice, esto es como humor, no esto es una cosa, esto es una cosa diferente, que es un entretenimiento para ti, pero... Y además la cultura del esfuerzo se queda muy denostada, ¿no? Muy, no hace falta ni hacer un guión, no hace falta aprendértelo, no hace falta preparar nada, lo importante es algo que funcione, cuántos trascarrillos, si tengo un chico... La repetición en YouTube, la repetición es brutal en YouTube, o sea, un día se te ocurre una puta mierda, en plan, si me caigo, yo qué sé, me caigo y voy a hacer plof, catapum, y te pasas 500 vídeos diciendo plof, catapum, y la gente, like, like, pero... Es como que repetir la cosa hasta que ya en el cerebro está aquí como algo gracioso, ¿no? Como si un gilipollas dijera, buenos días, princesos y princesas cada día, ¿sabes? Una cosa como para encajar. No, realmente, YouTube, para mí, no es una plataforma... Si por mí fuera, a mí me gustaría un día... Dos cosas me gustarían. La primera, un día jugar con los youtubers y decirles, subid este mes un montón de vídeos... O sea, este mes no lo moneticéis. ¿Os imagináis? ¿No? Decir, vamos a hacer un pacto, el mes sin monetizar. JP, ven. Sin dar nombres. Tal, todos. Ven, Luzu, la cultura del éxito, ven. No, Luzu siempre es como... Con el esfuerzo se consigue todo. Sí, bueno, si no vives en África o eres yonki o... Bueno, es igual. No, a mí esto de la autosuperación me vuelve muy loco, me vuelve muy loco, ¿no? En plan, ¿cómo puedo triunfar en YouTube? No, con el esfuerzo tal y cual. No, poner aquí... Cinco tíos me matan en Minecraft, eso es esfuerzo, ¿no? Bueno, es igual. He prometido que no lo iban a pagar. No, es que la cultura del esfuerzo... ¿Minecraft es cultura del esfuerzo? Bueno, es igual, es igual, es igual. ¿Qué esfuerzo? Cojo un bloque y lo pongo encima. ¿Esto no es esfuerzo? En fin. En la vida real sería esfuerzo, pero en Minecraft es más fácil, es un botón. Cuando te juntas con muchos youtubers, es en plan... Bueno, depende de con quién, ¿eh? Recuerdo una reunión que yo tuve hace poco, éramos como dos grupos de youtubers. Muy decantados, no voy a decir nombres. Eh, lo esperabais. Bueno, imagináos una mesa, ¿vale? Dos grupos de youtubers. Un grupo, estábamos hablando en plan... Bueno, ¿qué podemos crear para que sea diferente? Tengo esta idea, tengo esta otra, tal y cual. Y en la mesa de al lado escuchabas... Yo creo que si pongo este título tendrá más visitas porque la gente pensará tal... No, lo que tienes que hacer es poner en la miniatura una pistola porque así se piensa en que hay acción. Ah, muy bien. Yo estaba escuchando eso, yo quería prender fuego a todo. A mí... Es como que a las trampitas, ¿no? A las trampitas para conseguir visitas. ¿Y qué consigues con las visitas? Lo que decía antes del taxista, la cúpula. Realmente somos famosos, pero a un nivel muy cúpula, muy del mundillo. O sea, Rubius, Mangel, Vegetta o su puta madre en Josemi de 28. No sé, es que hay muchos gamers que ya no conozco, ¿vale? En plan... Hoy viene Cucuxi 28, pues... Y el fenómeno... Bueno, bueno, bueno. Y el fenómeno de los chavales que están empezando y dicen, quiero ser youtuber. ¡Pah! Bueno... No, no, me he encontrado muchas veces con la siguiente situación. Yo nunca he dicho que sea youtuber, ¿vale? O sea, youtuber no me mola el término. O sea, el término youtuber es como... Yo qué sé, como si todos los que hacen comida fueran comiders, ¿no? Está... El consejo que siempre doy es... Es muy tópico, ¿no? Pero es pásatelo bien y, sobre todo, pásate este vídeo a ti mismo. Es decir, yo hago un vídeo... A veces me pasan vídeos. Hecho este vídeo y lo miras y dices, me da vergüencilla. ¿Qué le digo? Debes mejorar tal y cual. Míratelo tú mismo como si te hubiera llegado de alguien que no conoces. Como si fueras una persona que de repente ve un vídeo de Mangel Rojas y no sabe quién es. Entonces, ¿tú qué harías con este vídeo? ¿Lo compartirías? ¿O no lo compartirías? ¿Lo consumirías o no? Esta es la clave un poco, ¿no? Y yo lo que hacía en los vídeos, siempre pensando en que alguien lo iba a ver. En que un amigo con un criterio... Y hoy día lo sigo haciendo así. Hoy día cuando subo un vídeo, con todo el respeto, no es para todos vosotros. Bueno, sí, para que lo veáis también. Pero sigo con la filosofía de mi amigo Pepe le gustaba esta mierda y me imagino haciendo el vídeo y a Pepe en su casa en plan... Y ya está. Quiero preguntaros cuál es la opinión que tenéis sobre YouTube, Internet. Una puta mierda. Creo que lo he dejado claro antes. Sí, sí, pero vamos un poquito más allá. Cualquier persona puede subir cualquier tipo de información, de vídeo, de lo que sea, a YouTube o Internet. Por lo cual, este nuevo medio podría ser un arma de doble filo en el cual puedes encontrar tanto cosas positivas como cosas como el Rubius, como bien nos decías antes. Bueno, ojo, ojo. Bueno, bueno, que están aquí los teleperos, ¿eh? Quiero aclarar una cosa, ¿eh? Que conozco a Rubius, es un tipo... No es tan mal ejemplo como... Se suele decir que Rubius es como el exponente de... He dicho que el libro Troll era un ejemplo de negocio. O sea, Rubius, dentro de lo que cabe, pues su contenido no es para mí, obviamente. ¿Vale? Porque hace unas movidas ahí de tal y cual. Bueno, pues vale, pues te da su público. Pero dentro de lo que hay, puedo asegurar que tiene más mala prensa de lo que es. Es un tipo trabajador, constante, con imaginación y con carisma. O sea, a mí me parece un tipo admirable. Otra cosa es que su contenido me llegue más o menos. Pero nos pasa muchísimo con otros... Es decir, hemos... Low ha nombrado muchos youtubers que... Pero en realidad consumimos una cantidad de youtubers. Es decir, no creo que haya rutilófilo que consuma más vapes que yo. Yo consumo muchísimo contenido de J-Tapel y Rojo a pesar de que no me gusta más o menos. Pero me interesa muchísimo qué tiene que ofrecer, qué tiene que aportar. Al fin y al cabo, somos compañeros. Quieres o no, somos contenido de la misma... Bueno, yo veo muchos vídeos de estos por morbo. Bueno... No, es verdad. Yo me pongo tos carapoyen en plan... Y a veces lo pauso, ¿eh? Del estupor. Del estupor, sí, sí. O sea, vamos a hablar del vídeo de Willyrex de la tortuguita. Bueno, pues... O sea, no, es una cosa que me flipa. Bueno. Willyrex ha ido a vivir a Los Ángeles, ¿no? En plan, bueno, voy a Los Ángeles. Y... Y sube un vídeo... Que yo lo vi. Porque a veces me adentro en YouTube en plan, voy a verlo, ¿no? Pero sí. Con el palo de la escoba le doy. Y vi un vídeo de un juguete, que era un huevo. Que lo metías en el agua y salía una tortuga. De plástico. Uno de los que estaban con él, que creo que era... No sé si era Vegetta. Vegetta. Sí, son novios ahora. Dijo, dijo, dijo... O sea, dijo... Pero la tortuga está viva. ¿Qué? Como... Igual sale aquí... No, es un juguete. Pues... El vídeo eran tres minutos de... Hola, ¿qué tal? Vamos a ver a la tortuga cómo está saliendo del cascarón. Es un juguete... No, salía... Oh, ha atracado una patita. Oh, vaya. Oh, es increíble. Bueno, pues... Y yo digo, los comentarios van a ser... ¿Qué es esto? Los comentarios van a ser... ¡Guau, es increíble! La tortuga sale del huevo, joder. Era como... ¿Y acuérdate? ¡En el agua se infla, tío! ¿Y acuérdate que había...? ¡Se infla y sale un ser! ¡Que nunca vi antes! ¿Acuérdate que había comentarios... ¡Quiero 20! Pero, ¿tú te acuerdas que había comentarios que decían... ¡Ay, no entiendo! ¿La tortuguita era de verdad? Sí. Pero son chavales. Es decir, tú con... Claro, pero yo no me imagino... Yo... De verdad, no es por meterme con Willy gratuitamente. ¿Criticas a la audiencia o criticas al creador de contenido? ¿Al creador? O sea, yo creo que el creador es responsable de la audiencia. O sea, si yo tuviera una masa de niños sin estudios detrás mío, pues de vez en cuando intentaría... No, no, no digo que sea el caso, que lo es. Digo que... De vez en cuando intentaría decirles, ojo, está bien esto de Minecraft, pero también de vez en cuando, pues, dadle un poco al coco, ¿no? Y sed un poco crítico, o lo que sea, o al menos algo. Pero no rebajaría al nivel de... Tortuguita se abre y... O sea... Pero luego nos vamos a... Es como... Yo tengo una responsabilidad social. Pero vamos a poner... Vamos a... No, no, no es por ser muy... Oh, no, es que los niños están tan mal. Pero unos mínimos, ¿no? Vamos, vamos. Una última pregunta, un poco relacionado con lo que estabas hablando ahora, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Antiguamente, y parafraseando a un monologuista que hizo esta exposición hace poquito, existía la figura del sensor en lo que es la televisión, que era ese señor que, pues, antes de que alguien fuese a decir algo por la tele, pues, a decir, esto no, esto está bien, esto no, esto está bien, esto no lo puedes decir. Y había un cierto control sobre lo que podía salir o no en la tele. Hoy en día, las personas como ustedes, que se enfrentan a un público que tiene contacto directo con ustedes también, a través de las vías como YouTube, Twitter, Facebook y demás, se enfrentan cotidianamente, supongo que, a millones de sensores, que igual que habrá gente que apoye mucho lo que hagáis, os tendréis que enfrentar también a personas que, pues, discrepan o piensan lo que acaba de decir Boji, por ejemplo, de, oye, esto no lo puedes decir, eres un personaje público, no tienes derecho a opinar sobre política, música, lo que sea, que sea un poco más polémico. ¿Qué opináis sobre lo que puede padecer una persona pública, como puede ser vuestro caso, de esto? Ah, yo empiezo. Sí, es que siempre empiezo yo y digo, bueno. Ah, bueno, bueno. Paulo Coelho, recomendaba el cabrón. Paulo Coelho, el alquinista. Si sueñas muy fuerte, conseguirás lo que deseas. Díselo, díselo al, 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 al de las barranquillas, al John Kiese, que está muriéndose ahí, que quería ser bailarín del ballet ruso, que quería estar en el cascanues de Tchaikovsky. Míralo. Si sueñas fuerte, así, con el cerebro apretado, ¿no? Y de, si hago así, ¿aparecerá aquí Sasha Gray? ¿Aparecerá? Bajará en Rappel, en Rappel, la parajará. Dará tres volteretas y me dirá, no sé por qué estoy aquí, fóllame. No, no pasará. Por muy fuerte que lo sueñe, Paulo Coelho. Paulo Coelho, si me estás viendo, como te vea por la calle, mi sueño es crujirte la puta cabeza. Gracias por responder a la pregunta, Lou. Bueno, luego en casa hablando... Es que no sé para qué sacrar el tema. No, pero en YouTube sí que hay censura. Aparte de la del suscriptor o aparte de una recomendación de alguien. La propia de... La propia de YouTube, ¿no? Está la censura de que no puedes... ¿Tetas? ¿Tetas no puedes? Bueno, bueno, no sería yo el ejemplo para hablar de tetas. No, pero pezones, pezones no puedes. Claro. Ni penes... No, en YouTube pone que si no es con un fin artístico o médico, no puedes subir desnudos. ¿Te acuerdas de Pricaso? ¿Pricaso es un ejemplo perfecto? No, Pricaso no. ¿Pricaso es un ejemplo perfecto? ¿Pricaso? ¿Conocéis a Pricaso o no? Eh, tuve... Ayer nos lo puso... ¿No conocéis a Pricaso? Pricaso es... No... Bueno, pues no conozca... Este, pero está censurado. Es la polla pintando. Pricaso tiene un fin artístico, es un señor de Australia que tienes que verlo, es rubio y dices, bueno, pues muy bien, señor de 60 años. Y es feliz, es muy feliz. Sí, 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 bueno, y pinta, pinta cuadro, por eso se lo enseñó a Lou, porque tiene una vena artística que a mí siempre me gusta compartir con el cosica. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene una vena? Vena. Bueno, entiendo que es una palabra que en Tenerife debe significar otra cosa. No, no, creo que están pensando en dónde tengo las venas, ¿verdad? Son esas, ¿no? Vale. No, pero es verdad, Pricaso es un tipo que pinta con el pene, pero YouTube no lo censura porque es artístico. Totalmente, pero lo ves pintando con la chorra y con el culo, con un sombrero rosa descomunal de copa que dices, bueno, el espectáculo va a estar aquí abajo, no hacía falta adornarlo más, pero bueno, lo viste, lo viste muy bien. Y pinta con la chorra y esto no está censurado, esto lo podéis ver sin ningún problema y no lo veo mal, es su peneis y el pintacuadro, pues, bueno. Normalmente cuando te dicen que algo no lo puedes hacer es porque debes hacerlo, o sea, ¿sabes? En plan, esto estaría mal. Espera, Karen, que si no, no se te escucha bien, ya está. Sí, sí, oh, mucho mejor. ¿Ves? Normalmente, lo de Pablo, pero ¿lo habéis escuchado o no? ¿Pricaso? ¿Cruising? ¿Cruising, cruising. ¿Poper? ¿A qué hora empieza el cruising? El cruising bueno de la telepe. No sé, podéis convocarlo, pero no sé si... Esta noche... ¿Cuál es tu nombre de invocador? He dicho el de invocador, no el de Skype. Skype es muy guay. Vamos a hablar de Skype. El futuro es Skype. No, hablemos de Hangout, hacer un Google. No, 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 no. O sea, Skype, ¿sabes lo que me gusta de Skype? Bueno. Me gustan los soniditos. Es que como que te puede llamar a alguien en plan, tu madre ha muerto y tú estás. Pero, pero, cuando cuelgas, es un drama. Sí. Es en plan, bueno, tío, nos vemos después, venga. Bueno. Me gusta mucho Skype. Google Plus, ¿qué? Yo soy de iOS. ¿Cómo? Yo soy de Mac, pero manzanita esto. Ah, sí. Lo siento. No, está bien, pero Google Plus, igualmente. Es la red social esta. Bueno, llámalo red social, llámalo mierda, pinchada en un palo, que tampoco... Te envían círculos. Sí. Bueno, como la droga, ¿sabes? No... Te han añadido un círculo. A mí me imagino un pentagrama satánico. Y una virgen en medio, ¿no? Y yo digo, voy, 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 voy.